Hondo Hondo Como vuelva a enviarme una invitación pa' que me haga una granja, te borro del Facebook. Como vuelva a pedirme que me haga una granja pa' poder recolectar tranquilo tus mazorcas, te borro del Facebook. Te borro del Facebook, te borro del Facebook, te borro del Facebook. Te borro del Facebook, te borro del Facebook, me atosigas con tus comentarios, tus besos virtuales y tus fotos del día. Te borro del Facebook, te borro del Facebook. No quisiera saber antes de esto tú qué conocías. Antonio le gusta tu estado, a Paco le gusta que a Antonio le haya gustado. Mari Carmen que a todos apunta también ha opinado. ¿Y quién coño es Mari Carmen? ¿Qué hace esta tía en mi Facebook? ¿En qué momentos de mi vida yo estaba de vida y le dije que sí? Te borro del Facebook, te borro del Facebook. No, 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 no. Me atosigas con tus comentarios, tus besos virtuales y tus fotos del día. Te borro del Facebook, te borro del Facebook. No, 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 no. No quisiera saber antes de esto tú qué conocías. Tú siempre has estado soltera y hoy me he enterado en tu Facebook de que te has casado. Y en el vídeo de la ceremonia me has etiquetado. ¿Y por qué coño me etiquetas? Si no me invitas a tu boda, que sepas que el traje de novia era muy ordinario. Te borro del Facebook, te borro del Facebook. Me atosigas con tus comentarios, tus besos virtuales y tus fotos del día. Te borro del Facebook, te borro del Facebook. Yo quisiera saber antes de esto tú qué coño hacía. Que te borro del Facebook, te borro del Facebook. Me atosigas con tus comentarios, tus besos virtuales y tus fotos del día. Te borro del Facebook, te borro del Facebook. Yo quisiera saber antes de esto tú qué coño hacía. Yo quisiera saber antes de esto tú qué coño hacía. Que yo quisiera saber antes de esto tú qué coño hacía. Que te borro del Facebook.